¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Un vlog hablando sobre la selección española Evidentemente es el tema de actualidad, todo el mundo está salseando Tenemos ahora mismo unos 30 o 30 y pico millones de seleccionadores españoles Opinando abiertamente por las redes sociales Algunos de acuerdo, otros en contra Para algunos faltan jugadores, para otros sobre no sé quién Bueno, cuestión, no nos vamos a poner de acuerdo Pero yo creo que el objetivo ya que ganemos el mundial Y ya está, y así todos felices, ¿no? Y así nadie salsea En cualquier caso, quiero que vosotros opinéis en comentarios también, ¿vale? Porque evidentemente para eso está, para que vosotros opinéis Y que me dejéis un buen like si creéis que España tiene opciones de ganar el mundial Con estos 23 que van seleccionados, ¿vale? O sea, si con esto estáis de acuerdo, yo creo que me dejáis un buen like Y si sois nuevos, suscribíos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Voy a decir la lista, aunque seguramente todos la sepáis Diré dos jugadores que creo que podían haber sido otros, ¿vale? Bajo mi punto de vista No estoy diciendo que estén mal los que van Pero creo que a lo mejor había dos que podían merecerlo más Bajo mi punto de vista o respecto a lo que yo los vi Que a lo mejor, pues oye, dices Mira, pavo, no viste a este y a este Porque si no, no diríais que no merecen ir, ¿vale? En cualquier caso Y además os diré una alineación con jugadores que no van seleccionados Y que serían un auténtico equipazo O sea, tengo miedo de que llegase España A contra España B A la final del Mundial, ¿vale? O sea, una selección muy pepino Así que nada, en cualquier caso Lo primero, los jugadores que van convocados rápidamente Quepa, De Gea y Reina Los tres porteros Bueno, hasta ahí estamos viendo Tenemos también a Jordi Alba Azpilicueta Carvajal Nacho Monreal Odrio, Zola Piqué Y Ramos Como defensas Laterales y centrales Luego, centrocampista Tenemos a Isco Junto con él Tiago Busqué Silva Iniesta Saúl Coque Asensio ¿Vale? Pongamos que alguno pueda jugar a extremo Tal y cual Y arriba Aspas Costa Rodrigo Y Luquitas Vázquez Bueno, tenemos ahí los 23 jugadores Repartidos por zones Repartidos por líneas Jugadores polivalentes Como Isco Que te puede jugar en el centro También un poco a banda Asensio lo mismo También Silva Que te puede jugar por medio Tirándose un poco a la banda Bueno Polivalencia Sabéis que tenemos una selección De bastante toque No tenemos una selección De extremos puros No tenemos una selección De verticalidad por los bandes Ni mucho menos Pero tenemos una selección De toque Y que sabe lo que lleve un balón Eso lo tenemos claro La alineación Que va a salir de aquí La que yo creo que Va a ser la titular O la prototipo ¿Vale? Vosotros podéis decir Bueno, yo quitaría este Y pondría este Yo creo que va a ser De Gea bajo palos Evidentemente Carvajal, Piqué, Ramos Y Jordi Alba Defensa de cuatro Vamos De las mejores del mundial Busqués Ancla Pivote, Puru y Duru Y el mejor en su posición A nivel mundial Creo yo Con respeto a todos Los demás jugadores Pero yo creo que Serge Busqués Solo hay uno O sea, una bestia Luego tendríamos Junto a él Yo pondría A Iniesta dosificando ¿Vale? Si está bien Iniesta Si no, veríamos Pero Iniesta Para mí tiene que ser titular Aparte que va a ser El último mundial Y también pondría Junto a él A Coque ¿Vale? Dos timones Luego Por delante de estos tres Tendría A Isco A Silva Y de delantero Centro Y muy relativo ¿Vale? En una eliminatoria O en un partido Que tengas Defensas centrales Muy físicos Muy altos Muy potentes Diego Costa En una defensa Que tenga a lo mejor Centrales expeditivos Que les guste salir de atrás Un delantero un poco más rápido Como pueda ser Rodrigo o Vaspas Eso lo veo un poquito invariable Yo creo que una alineación Muy tocha A lo mejor Dices tú Bueno, pues yo quitaría A Coque Pondría a Thiago Bueno, te lo compro O a Saúl Bueno, también puede ser ¿Vale? Lo bueno es que tenemos gente Muy buena Tenemos alternativas Para todo esto Los cambios Jugadores que yo creo Que pues a lo mejor Merecerían ir Y en lugar de Bueno, pues de algunos que fueran Yo creo que por ejemplo En vez de Kepa Yo llevaría a Serjo ¿Por qué? Vale, sé que Kepa hay el futuro Que tiene que ir integrando Sé que tiene que ir Participando Entrando en la dinámica Pero es que a Senjo Hizo un temporadón de la hostia Porque sabemos que Reina Bueno, Reina Y un muy buen portero Hizo buena temporada Pero va porque Tiene que hacer uno Ahí la piña Y ya sabemos que Reina En eso Y el maestro Y si tiene que poner Bajo palos Pues también lo va a hacer bien O sea, tenemos lo claro ¿No? Pero yo llevaría por ejemplo a Senjo A Senjo creo que hizo buena temporada Y que lo merece Pero bueno Que Pai el futuro Y también entiendo que vaya No va a pasar nada Porque vaya Lateral derecho Yo creo que sorprenda Todo el mundo Que vaya Odrio Zola Y que no vaya Sergi Roberto Yo personalmente Llevaría Sergi Roberto Porque aparte De una mala Sergi Roberto Pues pone lo de medio O sea, pues pone lo de medio centro Porque él ya medio centro Pero bueno De lateral Hizo un temporadón brutal Asistencias, goles Die muy rápido Me gusta mucho Sergi Roberto Y bueno Considero que A lo mejor era más interesante Que Odrio Zola Conste que No estoy diciendo Que Odrio Zola no sea bueno Ni mucho menos Y el otro que le cambiaría También sería Lateral izquierdo Monreal Sabemos que el titular Va a ser Jordi Alba Al igual que en la derecha Va a ser Carvajal Pero es que Yo lo que vi de Marcos Alonso Me flipó tanto este año Tanto en cuanto a goles En cuanto a asistencias Y un tío que les falte Les revienta Físico Potente Que a lo mejor Tienes un Jordi Alba Que ya es más Vertical O más Extremo Por decirlo de alguna manera Y a lo mejor Con Marcos Alonso Pues tienes un Lateral más físico Más contundente No lo sé Pero en cualquier caso Monreal Yo creo que el perfil Es un poquitín más conservador No tan ofensivo No tan vertical Como Jordi Alba Y por eso lo llevo Y ahora Atentos a la selección Que puedes hacer Vale Una selección De jugadores Que no van convocados O sea Flipazo el equipazo Atentos porque O sea Es que de verdad Y un auténtico equipazo En portería Lo que os comentaba Asenjo Porterazo Lateral derecho Sergi Roberto Brutal Centrales Bartra Con Javi Martínez O sea Mirar que dos centrales Bartra y el Betis Lo hizo increíble Javi Martínez En el Bayern Bueno Muy bueno Muy bueno Luego lateral izquierdo Lo que hablábamos Marcos Alonso Lateral izquierdo Increíble Centrocampistas Atentos Tendríamos A Parejo Que hizo un temporadón brutal Con el Valencia Tendríamos A Ander Herrera O incluso a Juan Mata Vale Para que os pongáis en la idea Y luego podríamos poner A Illa Ramendi O a Cesc Fabregas O sea Fijaos que centro del campo Tienes ahí para jugar Y luego arriba Dejaríamos A Vitolo Que no entró tampoco A Callejón Que hizo un temporadón Con el Napoli Y bueno El que todo el mundo está hablando Del que todo el mundo se acuerda De Álvaro Morata Que realmente No va porque tuvo Mucho tiempo De la temporada lesionado Y aparte también Lo que no tuvo lesionado Al principio sí que jugó Pero Ahora última hora No tenía minutos Tenía muy pocos minutos Así que nada chicos El salseo está servido O sea La salseada que hubo hoy en Twitter Rajáes a Lopetegui Rises de Morata Rajáes porque no va a ser Gil Roberto Por Marcos Alonso Bueno Había gente que también rajaba Porque no iba a Iker Casillas Que realmente Dijo que no había renegado De la selección Que no había dicho Que no iba a volver a la selección Pero a ver Iker Casillas Sí que es verdad Que yo lo llevaría O sea lo que te digo No llevo a Kepa Y llevo a Iker Casillas Y ya está Vale Pero También llevaría a Villa O sea no te voy a engañar No te voy a engañar Llevaría a Villa Y golazos de Villa Y máximo grado histórico De la selección en activo Y listo Pero bueno Eso ya cada uno Podemos soñar con lo que queramos ¿No? Lo dicho El salseo está servido De vosotros Abajo en la caja de comentarios Quiero que opináis Que dejéis un buen like Si consideráis que España Tiene opciones reales De ganar este Mundial Evidentemente podéis opinar De lo que sea Yo no llevaría A Busquets Yo no llevaría A Asensio No llevaría a Lucas O llevaría Yo que sé A Mariño del Sporting Lo que queráis De hecho acaba de subir El Huesca ¿Vale? Acaba de terminar el partido Ahora Acaba de subir el Huesca A primera Victoria contra el Lugo Se nos escapa Ahí ya un puesto Pero bueno En cualquier caso Todavía nos queda el del playoff Y que el rayo a lo mejor Oye vete tú a saber si No, no creo Y también vengo ahora De grabar con los chavales De Manuel Rubio Subí una foto a Instagram Podéis ir a velar Ahí con todos los cracks Que consiguió la permanencia Tuvimos haciendo un entrenamiento Unos retos Que veréis dentro de muy poco En el canal Luego un pincheo Y demás Así que muchísimas gracias A Manuel Rubio Aprovecho para tal Y eso Seguidme en Instagram Y en Twitter Si no lo hacéis Like, suscribíos Activad la campana Y empieza ya el tema del mundial A pillar salsa Ojito, ojito, ojito Madre mía